¡Suscríbete! Parte de ello Mire, vamos a pasar a ello Porque si es demasiado Y os va a interesar demasiado Como para querer escuchar Un adentro sobre ello Así que pasemos a ello Nuestro patrocinador Blazing Boost Ofrece servicios de ayuda En Destiny Para ayudaros A conseguir aquello Que más queréis del juego Al mismo tiempo Que aprendéis con ellos Desde la incursión De cámara de cristal En dificultad maestro Hasta las pruebas de Osilis Pueden ayudaros Con todo lo que necesitéis Y además Ahora contamos Con un código descuento De un 5% Wild Como veis De fondo en pantalla Y lo podéis usar En cualquier actividad Blazing Boost Es patrocinador del canal Desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews Positivas Y un 5 de 5 En Trotscore Así que es el que más Os puedo recomendar Y si os interesa Os dejaré un link Abajo en la descripción Para empezar Continuamos con La investigación Del misterio De bobina de wordleaf Para quienes no lo sepáis Bueno De hecho Vamos a pasar primero por esto Vale Es lo que nos mostraron Por primera vez Y era Este teaser Del Dubious Bully Rocket Launcher Que estaban haciendo Vale Y esto de hecho Se lo llevará A un ganador Quien descubra Bueno Quien logre resolver El puzzle Porque si tampoco Sabemos exactamente Que buscar Lo primero que nos mostraron Fue este Este clip De Twitch Vale Si no me equivoco De Prime Gaming Y bueno Como veis Tenemos aquí Una runa de la colmena Que aparece solamente En este momento Y en otro momento Del video Ahora no recuerdo Exactamente Cual Vale Y la teoría Se centraba Eh Bueno Rodeaba básicamente Lo que ocurría Cuando aparecía El logo Vale Que era que moría Luego el tipo Mira Sacamos unas conclusiones El otro día No me voy a alargar Con ellas Porque es que Aún siguen Siendo resolverlo Pero Vamos a pasar directamente A lo nuevo Que han descubierto Y es que En Tik Tok Y si O sea El pinche Tik Tok Han descubierto Otra pinche pista O sea Justo aquí En el segundo Nueve Como veis Tenemos otra runa Que aparece justo aquí En plan Que vergas Quieren que encontremos En esas runas Esta es la runa En cuestión Vale Y es en plan Que quieren que saquemos De estas runas Visteis la del helado En el primer video Vale Esta es la runa del helado Universalmente Todo el mundo La llama la runa del helado Ahora tenemos la de la hamburguesa De hecho no A esta la llamaba La runa de la tapa Y esta Ahora no recuerdo Que nombre le poníamos A esta De cualquier modo Hemos visto estas tres runas Esta aparentemente apareció Ahora no recuerdo exactamente Donde Pero alguien en los comentarios La checó Y bueno Por reunir la información Para vosotros Y por ahora No se ha descubierto Nada más Vale Es decir Siguen ahí En ello Y bueno Os mantendré Informados Actualizados Porque me parece Realmente extraño Vale Pero si Ahí sigue la búsqueda Por resolver el misterio De Bobby and Warcliffe Ahora Esto que estáis viendo De fondo en pantalla Es un orbe Uno de los orbes Que si no me equivoco Tienen que ver Con el desafío Y la han descubierto Por ahí flotando Chiving Viving Vale Y entonces Puede que tenga que ver Con algo oculto Porque es que hay montones De cosas ocultas Y de hecho Ya nos han confirmado Que la próxima semana Habrá aún más misterios En el reino ascendente Claro Que debería ser El de la nave colmena Vale De cualquier modo Esto puede ser Que sea el lugar Donde está el orbe Hasta que lo haces aparecer Con el desafío Vale Y esa puede ser La razón por la que En la siguiente vez Que fue a mirar Si estaba este orbe Ya no lo encontró La siguiente vez Que fue a completarlo O puede de verdad Que tenga que ver Con algo que activó Vale Y que hizo que apareciera Y luego haya que hacer Algo más Vale Quizás con visión ascendente Quien sabe De cualquier modo Me pareció interesante Vale Porque es que Siguen habiendo Muchos misterios Uy Y la próxima semana Si podemos acceder A todas aquellas áreas Que se descubrieron Esperados Vale Pero bueno Continuando Tenemos muchísimas noticias Esto que estáis viendo Aquí arriba Es una screenshot De la cinemática original Del rey de los poseídos Donde Oryx Después de la misión De un regicidio Es decir Después de matarlo en la campaña Básicamente Se va a su pinche mundo trono Vale Esto es justo antes De la incursión La caída del rey ¿Por qué es importante? Pues porque La han remasterizado Aparentemente Esto es renovado Y no creo que lo hayan hecho Solamente por el clip Que estáis a punto de ver Vale O sea Enseguida pasamos al clip Donde la mostraron y tal Quiero destacar el hecho De que la han renovado Porque es posible Que sea un guiño Hacia la caída del rey O sea Nos confirmó Bungie Que 100% Va a venir Una de las dos grandes incursiones De Destiny 1 Que aún quedan por venir Lo que excluye La de Crota O sea Es caída del rey O fría de las máquinas Y ahora es muy difícil Que Bungie vuelva a añadir La shiva así Porque sí Es decir Tendría que crear nuevos enemigos En Destiny 2 Vale Es decir Traer de vuelta a los simbiontes Y eso no es tan fácil Como por ejemplo Darle bola a la colmena Vale Que ya tienen los personajes ahí Además también De que estaría Está mucho más relacionado Oryx con Sabathun Que la shiva Y oye Bungie nos confirmó Que regresaría con la shiva Eventualmente O sea Confirmado 100% Por Bungie Pero en mi opinión Tiene más sentido Que sea la caída del rey Y puede que esta cinemática Represente eso Que la caída del rey Está por venir Puede que sí Puede que no De cualquier modo De gente Teniendo en cuenta esto También como la posibilidad De que regresen misiones De Destiny 1 Vale Esta es la misión Regicidio Y la cinemática final De Regicidio Antes de la incursión Así que puede ser un teaser A la incursión O puede que haya incluso algo más Puede que regresen misiones Quien sabe O sea No es nada confirmado Lógicamente Pero os mantendré informados Ahora Os voy a dejar Con el nuevo teaser trailer Vale Que han publicado En las distintas redes sociales No en Youtube Aparentemente No en Youtube Solamente en las redes sociales Así que probablemente Lo hayáis pasado por alto Pero es realmente interesante Hay mucho que analizar de aquí Así que prestarle atención Y enseguida Pasamos al análisis Os dejo con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora aquí en este post por Exotic Maniac ha reunido muchísimos puntos muy importantes, es decir, yo mismo ya os iba a hacer un análisis, pero es que aquí la verdad destaca muchas otras cosillas que no había visto, así que un shoutout a este post, lo tendréis abajo en la descripción y aquí de hecho hay varias imágenes que ha reunido. Una en particular que quiero destacar para vosotros es justo esta de aquí, porque lo que estáis viendo aquí de fondo en pantalla es el Fort Rooker, si no me equivoco de hecho ahora veréis imágenes del lugar real. Este es el mapa, que es una base militar en Alabama, actualmente no sé si es más bien un museo militar o además el museo también sigue estando ahí la base, creo que sigue estando de hecho. De cualquier modo es muy interesante que muestren el mapa de una base militar de Alabama en el trailer de la Reina Bruja Like. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, mira, no tengo tiempo de investigarlo ahora, pero es que me está valiendo la cabeza solo de pensar en cuando me ponga a investigarlo. Y además de eso, por cierto, justo aquí al inicio, aquí lo podéis ver, el G3974, etc. Esta es la forma en la que queda registrada esa base militar. Es decir, si buscas este código en particular, te aparecerá Fort Rooker, Alabama. ¿Vale? Es la forma en la que está listado en el sistema. Así que es muy interesante ese par de referencias, o sea, no solo el nombre de localización, sino también el mapa. En plan, ¿qué onda? ¿Qué? Mantendría actualizados, ¿vale? Si descubrimos algo al respecto, pero por ahora es un mindfuck, en plan, no sabemos qué tiene que ver el Fort Rooker de Alabama. Habréis visto algunas imágenes del lugar, por cierto, de fondo en pantalla. Y ahora, profundizando un poco más en el análisis. Para empezar, aquí tenemos el número 9, 13, 2, 1, 18, 21. Si lo convertís, se lo traducís en plan de números a letras, tal cual, pasáis el número de la letra a, bueno, lo convertís, básicamente. Se traduce en Invarun, ¿vale? Que es el nombre que le pusieron a la forma de tributo que... al tributo que tiene... es difícil de explicar. ¿Vale? Pero básicamente la forma en la que Sabazun alimenta a su Dios Gusano y, bueno, la forma en la que gana poder es a través de Invarun. ¿Vale? Y básicamente a través de la decepción, de engañar a gente, ¿vale? De ser astuta. Entonces, bueno, interesante porque la destacan múltiples veces, ¿vale? Y además así codificada. No sé muy bien por qué codificada, ¿vale? Quizás es simplemente que nos quieren hacer pensar un poco, aunque ya os digo que es cuestión de convertir los números a letras. Pero es definitivamente interesante, eso sí. Lo de quiebra espadas, no sé si lo han llegado a mencionar en el lore en alguna ocasión, pero yo lo relaciono a la lógica de la espada. Cosa que ha desafiado en múltiples ocasiones de varias veces. Ahora, a lo largo del tráiler podréis ver que hay múltiples símbolos, ¿vale? Que tienen que ver con elementos, ¿vale? Y... sí, símbolos científicos. Aquí, por cierto, tenemos el cuenco donde está guardando Sabazún la luz, porque para los que no os hayáis fijado, es una especie de cuenco donde supuestamente... O sea, todavía no sabemos los detalles, pero de algún modo eso es lo que le permite robar y mantener la luz ahí en cierto modo. Luego tenemos el símbolo que vimos en la presentación. Seguimos sin saber exactamente de qué se trata este símbolo, ¿vale? La verdad, seguimos teniendo dudas en respecto a eso, así que no me voy a liar. Bueno, veréis múltiples imágenes de Osiris. Otro destacar es esta de aquí, que muchos creen que se trata de la anomalía de Marte. O sea, es difícil de llegar a una conclusión, ¿vale? Porque es que apenas ves nada, pero es interesante. Luego aquí veis varias letras escritas que me parece que todavía no han llegado a descifrar de qué se trata. Es realmente interesante porque han incluido incluso unas de las ecuaciones de Einstein en este pinche tráiler. O sea, tienen a la comunidad investigando el pinche Ford Rooker de Alabama, las anotaciones de Einstein, los símbolos de alquimia y demás. Bueno, hay varios que ya han resuelto, pero es que seguimos teniendo preguntas. Y por cierto, justo ahí podíais ver esto, ¿vale? Key to the symbols, la clave a los símbolos. Y si no me equivoco, esto era una especie de blueprint de cómo... Bueno, sí, no me voy a liar con depende de cosas porque es que no os quiero liar de más. Pero hacedme caso, hay demasiado aquí que investigar. Entonces, próximamente veréis un vídeo ya pasando por todas las conclusiones a las que hemos llegado. Y la verdad, dudo que esto terminemos de resolverlo pronto. Hay mucho que investigar aquí. Por ahora estoy destacando algunas de las cosas más importantes que estamos investigando. Por ejemplo, es que haciendo caso, o sea, ¿qué hacen ahí las anotaciones de Einstein o el pinche Ford Rooker? No tiene nada de sentido con lo que viene a ser la historia de Destiny. Al menos por ahora. En cuanto le demos sentido a todo esto, pues, os mantendré informados, cómo no. Ahora, otra de las cosas importantes que destacan es esto, ¿vale? Y la hermana... Y sí, o sea, esta es pinche Shiborath. O sea, no sé por qué hay gente que sigue dudándolo. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Vale, esta es Sabathun. Esta es... Bueno, esta es Oryx. Esta es Shiborath. De hecho, cuando pasó de Shiro a Shiborath, no sé si pasó de tía a tío. Es algo complicado. Por ejemplo, Oryx pasó de tía a tío. Y, bueno, Sabathun pasó de... Fuck it. La historia de la colmena es algo complicada, pero os he hecho un vídeo dedicado a ella, si queréis complicaros la vida. Ahora, otra de las cosas que aparecen durante este trailer, no sé si lograré destacarla para vosotros ahora mismo. Además, por cierto, de múltiples monedas de los 9. O sea, estas monedas extrañas son las monedas de los 9. Bueno, un pequeño dato a destacar, supongo. Es posible que tengan algo que ver o... Digo yo que eventualmente volveremos a saber algo de ellos, ¿vale? Son personajes que, la verdad, hacen un tiempecillo que no aparecen en el juego. Entonces, otra de las cosas que aparecía era la corona del dolor. Es algo que seguimos sin saber para qué utilizará Sabathun, la verdad. Porque tenía que ver con su plan para robar la luz. De cualquier modo, ahora, además de eso, ¿vale? Otra cosa que quiero destacar es la corona que veis que tiene aquí Sabathun. Ya habréis visto que en la versión en la que la vemos actualmente, en el CLM, está congelada, ¿vale? Y para nada tiene la forma que tiene actualmente, ¿vale? O sea, no tiene esta corona que estamos viendo aquí. ¿Vale? Y la idea es que podría tratarse de la corona rega. Es decir, hemos oído la historia de Rega y Aher, ¿vale? Hemos visto, de hecho, el cetro de Aher, ¿vale? Una de las dos reliquias. Y sabemos que la corona existe. Así que puede que Sabathun eventualmente, a través de esa temporada, a lo largo de esa temporada, logre el modo de robar, ¿vale? De hacerse con la corona. Quiero decir, es la única corona, además de corona del dolor, que sepamos que existen de este ni no. Y, bueno, pues, es una idea. Es una idea. Puede que sí, puede que no, ¿vale? Pero, la verdad que es interesante el dato, a tenerlo en cuenta. Aquí podéis ver lo que estábamos mencionando antes, que no aparecía del todo. Que era la llave a la respuesta. Ahora, algo así de key to the answer. Ah, no sé cuál decía exactamente. Pero es que, de nuevo, estos son una serie de detalles con los que no os quiero aburrir ahora. Porque si no, vamos a llegar a conclusiones en este mismo vídeo. ¿Vale? Así que os menciono toda esta información. La tendréis. La link queda abajo en la descripción si queréis investigar por vosotros mismos. Y, próximamente, ya en el próximo noticiario, pasamos por las conclusiones a las que hayamos llegado entre todos. Y, bueno, último, para finalizar ya, destacar estas anotaciones de Einstein, estas ecuaciones de Einstein, para que las compareis con estas. O sea, no sé cómo vergas la comunidad lo hace, pero, o sea, lo han encontrado. The One. La verdad que no han tardado nada. O sea, estos de menos de 24 horas. Y quiero decir, han hecho otro montón de... Bueno, han destacado montones de los símbolos de alquimia que podemos observar durante el tráiler y aún seguimos esperando conclusiones al respecto. Pero, oye, es súper interesante que hayan descubierto esto tan rápido. O sea, es increíble la comunidad de Destiny a la hora de resolver misterios de cualquier tipo. Hablando de misterios, tenemos a este pinche gato. Ahora, este pinche gato apareció en el último 2-up. Esta semana en Bungie, ¿vale? Y como veis, no es una de las fotos de gatitos cualquiera. Porque para quienes no lo sepáis, añaden una foto de gatitos siempre en todos los 2-ups. Pues, no es una cualquiera. Tiene un pinche código. Ahora, sí, o sea, la comunidad de Destiny no va a tardar nada en descifrarlo. Y ya lo ha hecho. Vale, aparentemente si lo metes en un descodificador Caesar, si no me equivoco, se llama... Nos dice lo siguiente. Vale, aquí estamos, ¿vale? Caesar Cypher Decoder, ¿vale? Metemos el código. Y como veis, el primer resultado que nos da, y lo único que parece tener sentido, es Dubious Volley. Así que... What the fuck? Esto nos hace regresar a lo que os he mencionado al principio del vídeo sobre ese misterio del Dubious Volley Rocket Launcher, ¿vale? Esos símbolos de la colmera que están investigando y es que, de nuevo, no sé exactamente qué quieren que saquemos de ahí. Si una localización o si un mensaje, no tengo ni idea. Pero posiblemente tenga que ver con eso. Lo veo muy interesante todo esto. O sea, algo tienen que querer decirnos con esto, no tengo ni idea de qué es. Así que di mílo tú en los comentarios, seguro que tú lo sabes. Terminando con las noticias, tenemos un TechBlog, ¿vale? Para quien os interese, ¿vale? Aquí hablan de montones de cosas muy específicas. En otras ocasiones, por ejemplo, nos han hablado de codificación, ¿vale? Y de cómo hacen los ingenieros de Bungie para resolver, depende de qué problemas. Si os interesan este tipo de cosas, os dejaré el blog abajo en la descripción. A diferencia de otros, estos en particular no los traducen. Los TechBlog, al menos por ahora. De cualquier modo, si os interesa, está abajo en la descripción. Ahora, importante. Encontrar las pruebas. Están esperando al reinicio del domingo. Es decir, mañana, domingo a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, para habilitar el grupo de impecables. Eso significa que a partir de entonces, los que hayan logrado el faro, los que hayan logrado ser impecables, empezarán a juntarse solamente con gente que haya llegado al faro, que sea impecable. ¿Vale? Así que, por una parte, será más fácil para aquellos que aún no hayan llegado al faro. Por otra parte, será más difícil para los que hayan llegado al faro, porque solamente les juntará con gente que lo hayan logrado durante este fin de semana en particular. ¿Vale? Cada fin de semana se reinicia, si no me equivoco. Luego, Cosmo nos dice que en las notas del parche añadieron un error, de hecho que no ha sido resuelto del todo. Y, de hecho, lo han quitado de las notas del parche. Se trata de Horrors List. Básicamente, el pulsos de la corrupta. Muchos me habéis estado enviando fotos por Twitter de que os aparece con cero de poder. ¿Vale? Y sí, aparentemente no han logrado arreglarlo con esta última actualización. ¿Vale? Pero está planeado que será resuelto para la próxima actualización. No es el mayor problema, pero bueno, para que sepáis por qué sigue apareciendo. Ahora, este güey está observando las grietas que han aparecido en la estatua de Sabazon. Aparentemente está teniendo cambios. O sea, ahora mismo solamente tiene el gameplay de esta semana. Y creo que hay pocos gameplays de gente observando el culo de Sabazon ahora para hacer una buena comparación. Bueno, sin embargo, la próxima semana le echaremos un buen vistazo a ver si es de verdad que está cambiando. Vale, la verdad que estas videos sí parecen extrañas, pero de nuevo, ahora no tengo un buen gameplay para hacer una buena comparación. De cualquier modo, como os digo, habrá que ir viendo semana tras semana si cambia. Vale, porque hay varias cosas que hemos visto como evolucionaban semana tras semana y esta podría ser una de ellas. Dicho eso, que eso, nada, ya está, ya sí, hemos terminado con todo. Vale, de hecho, ¿sabes qué? Podría meterte 20 minutos más de noticias, pero creo que sí ha sido suficiente para ti y para mí, ¿vale? Las más importantes, pronto más. Y ¿sabes? Hay un montón de videos que YouTube no ha querido compartir contigo, así que ¿por qué no te pasas por ahí a echarles un vistazo? ¡Bendiciones! Pasa un buen fin y dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!